Ah Tengo problemas, no los escucho bien, este me aguanta dos minutos ¿Listos compañeros? ¿Listos? Les di a un compañero que se lo aguantaba un minutito porque traía problemas con su audio ¿Podemos iniciar presidente? Mi amigo compañero, esperamos un minutito porque tenés problemas con su audio ¿Qué tal? ¿No es todo bien? Llegate a ver si ves el guión allá Mi guión ¿Vale? ¿Listos en prima, ¿listos? ¿Lo tienes? A ver, ahí dicen, nada más, que búsqueda, ya, te conectas. No te desesperes. Sí. No te desesperes. No te desesperes. No te desesperes. Acá está el choque. Podemos iniciar, presidente. A ver, no sé, ¿ya está listo el regidor Serapio? No, Serapio, no sé, Serapio, ¿ya está Serapio? Tengo problemas con el sonido, los oigo muy bajito, pero lo estoy intentando con una bocina, que si quieren empezamos, voy a estar, nomás va a estar pegado al oído. Iniciamos entonces, presidente. Bueno, muy buen, muy bien. Bueno, muy buenas tardes, síndico y regidores de TH Cabildo. Estamos reunidos en esta ocasión para celebrar la 66ª sesión extraordinaria de forma virtual, tomando en cuenta el orden del día descrito en el citatorio que para tal efecto se les hizo llegar. Para desahogar el primer punto del orden del día, solicito al secretario del ayuntamiento realice el pase de lista de asistencia correspondiente. Ingeniero Elías Lozano Ochoa, presidente municipal. Presente. Licenciada Samira Margarita Ceja Torres, síndico municipal. Presente. Licenciado Ángel Antonio Venega López, regidor. Presente. Doctora Sandra Karen Medina Machuca, regidora. Presente. José María Rodríguez Silva, regidor. Presente. Maestra María Rosa Quintana Ramírez, regidora. Presente. Ingeniero Serapio de Casas Miramontes, regidor. Presente. Levanto mi mano si no me oye. Cachele Isabel Buenrostro Macías, regidora. Presente. Maestra Isis Carmen Sánchez Llerenas, regidora. Presente. Doctor Arturo García Negrete, regidor. Presente. Maestra Eloisa Echavarrías Barajas, regidora. Presente. Eloisa. Presente. Sí, presente. Licenciado. ¿Sí me escuchó? Sergio Antonio Ramírez Valenzuela, regidor. Presente. Informo, presidente, que hay doce de los trece miembros de Cabildo, por lo tanto existe coro legal. Gracias. Voy a presentarle a compañeros regidores que el día de mañana puedan pasar a firmar la lista de asistencia a oficinas de secretaría. Es cuanto, señor presidente. Bien, en virtud de que existe por un legal y a fin de desahogar el segundo punto del orden del día. Pasaremos a la declaración de la instalación formal de la sexta sesión extraordinaria. Hoy, lunes, tres de mayo del año dos mil veintiuno, siendo las trece horas con veinte minutos, declaro legalmente instalada esta sexta sesión extraordinaria. Para desahogar el tercer punto del orden del día, solicito al secretario de lectura al orden del día propuesto para la sexta sesión extraordinaria. Voy a solicitar la dispensa de la lectura en virtud de que ya se les remitió y está publicada en la página del documento. Secretario. Mande. ¿Alguien habló? Una pregunta. Secretario. Sí. Adelante. Doctora Isis Sánchez. Adelante Isis. Una pregunta. Gracias. Una pregunta, secretario. ¿Con qué carácter está compareciendo el ingeniero Lías Lozano Ochoa? ¿Con qué carácter está...? Compareciendo en esta sesión. ¿Con carácter de qué? No, no lo puede decir él. ¿Mande? No, no lo puede decir él. ¿Presidente? 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 Sí, perdón. Una pregunta, presidente. Lo que pasa es que existe una resolución del tribunal y quisiera saber en qué sentido está compareciendo usted en la sesión. Eso, en el sentido de presidente municipal. Es que usted es candidato y presidente municipal. Ahorita, ahorita soy presidente municipal. Bueno, lo que pasa es que existe, secretario, una resolución del Tribunal Electoral del Estado de Colima, ¿sí? En donde ha señalado que Elías Antonio Lozano Ochoa ha usado recursos públicos de forma indebida, con la sola asistencia o celebración de actos proselitistas. Y, en este caso, sí es importante que podamos precisarlo, que en este momento está compareciendo el ingeniero Elías a presidir una sesión cuando existe esta sanción donde se ha señalado que Elías ha transgredido el principio de imparcialidad en el ejercicio de su servicio público, en razón de su asistencia en días hábiles en actos proselitistas. Lo que implica el uso de recursos públicos para sus fines personales, ¿sí? Y eso son actos de corrupción que ya están determinados por un tribunal, por el Tribunal Electoral del Estado de Colima. En este sentido, pues, el presidente se ausenta, no avisa a Cabildo, ya está determinado, y los permisos que ha estado solicitando son ilegales. En este sentido, pues, sí, pues, la presencia del alcalde no tendría que ser dentro de esta sesión. A ver, este, las ausencias del presidente se han hecho del conocimiento de secretaría y secretaría lo ha informado a Cabildo, este, cada una de las separaciones que ha tenido el presidente. ¿Lo ha hecho en sesión de Cabildo? No, no se ha llevado a cabo en sesión de Cabildo porque en los permisos... ¿Cuándo regresó? El viernes se regresó, se incorporó a sus funciones. Creo que quiere hablar el alcalde. El viernes se terminaba su permiso, el sábado se incorpora a sus funciones. Adelante, presidente. Sí, no, yo nada más quiero hacer una aclaración. Si bien es cierto, siempre he sido respetuoso de la ley y lo seguiré haciendo, la resolución que emitió el tribunal fue impugnada. Entonces, ese tema seguirá el cauce que la ley misma establece. Sí, nada más que en materia electoral no hay términos suspensivos. En materia electoral no podemos suspendernos hasta la hora que usted quiera cumplir sus funciones. Las funciones están establecidas y aquí dice que usted está haciendo un uso indebido de recursos públicos. Eso se impugnó y vamos a ver la resolución. Está impugnada. Yo tengo todo el derecho de hacerlo. Sí, así como soy respetuoso, también tengo mis derechos. Entonces, ahorita está como presidente. Exacto. ¿Y mañana? Ya veremos. O sea, las funciones que tiene encomendadas en el cabildo son de un día y luego se va a candidatear y luego regresa. Yo lo que tengo que responder es eso, que la resolución que emitió el tribunal está siendo impugnada, está siendo analizada y yo acataré la resolución y lo que dictamine las leyes como siempre lo he hecho. Y si las leyes dictaminan que usted no puede estar haciendo esa realización de actos proselitistas. Cuando me lo den, una vez que se establezca el sentido de mi impugnación, lo haré a dar a conocer. Entonces, durante todo el tiempo va a estar usando recursos públicos. Yo no estoy utilizando recursos públicos. Es precisamente lo que se está argumentando. Aquí hay una sentencia del tribunal. Y en la sentencia del tribunal dice que la existencia en actos proselitistas en las que usted llama al voto implica un uso indebido de recursos públicos. ¿Usted tiene 10 días haciendo uso indebido de recursos públicos y va a volver a hacerlo? Yo lo único que tengo que comentar es que como ciudadano tengo también derechos y yo tengo el derecho a impugnar y se va a emitir una resolución al respecto. Seamos pacientes. Seamos pacientes, ¿verdad? Entonces, esto está en manos de la ley. Sí, y es la ley la que va a determinar. Entonces, yo estoy tranquilo. Una vez que se emita la resolución, se dará a conocer y ya lo sabremos todos. Pues no está en manos de la ley, está en manos del tribunal. Y además, la ley ya le dijo que usted está fraudeando la Constitución. Y eso es corrupción. Y si se dice nada más para orden de procedimiento, estamos analizando un punto que no vamos a darle respuesta a nosotros. Es una cuestión de derechos que están dirimiéndose en los órganos jurisdiccionales competentes. Y yo creo que mientras a Cabildo no haya una determinación del órgano jurisdiccional donde haya una orden de procedimiento... Términos suspensivos. Aquí yo quería hacerlo ver porque estamos realizando una sesión de Cabildo donde el presidente está compareciendo unos días como presidente y otros días como candidato. Y sí es importante saber con qué carácter comparece en esta sesión. Y no hay términos suspensivos. Que los asesoren bien. En materia electoral no hay términos suspensivos. Bueno, él ya lo comentó. Que los asesoren bien. Nada más quería sentar eso. Sí, sí, está bien. Yo creo que ya estaría entonces... Ya se dio respuesta a la interrogante que formulaste. Está con el carácter de presidente municipal. Secretaria. Sí. ¿Samira? Sí. Nada más. Sí solicitamos que lo que la regidora Isis le manifestó, le preguntó al presidente que haya sentado en el acta. Y también ella está en todo el derecho de hacer la manifestación que considere prudente. Y a mí se me hace una falta de respeto de parte de usted que trate de mediar a veces en las situaciones, en algunas situaciones, ¿eh? No en todas, porque no hay piso parejo. Entonces, sí le voy a pedir que, así como nosotros tenemos derecho a, como miembros del cabildo, a utilizar el uso, a hacer uso de la voz, pues también no trate de coartarnos ese derecho que se tiene. Sí, es cuanto. Es todo lo que quería decir es cuanto. Sí, sí, de acuerdo. Adelante, presidente. Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, solicito al secretario del ayuntamiento para que dé lectura... Al tercero. No, no se ha aprobado el orden del día. Ah, perdón, ve el tercero. Perdón, perdón. Yo había solicitado la dispensa de la lectura del orden del día. Comentaba que ya se les había hecho llegar a la forma oportuna. Voy a someter a votación la dispensa de la... Quienes estén por la afirmativa de la... Secretario. Sí, adelante. Antes de la dispensa. Sí. Solicito que se inserten dos asuntos. En el orden del día. Yo creo que no traigo un asunto más. Sí, miren, con el carácter, ahorita por lo que comentaba Samira, tengo bien clara la función que debo desempeñar yo dentro de Cabildo. Con el carácter que me faculta el reglamento nada más, informativo de incluso estarles allegando información a ustedes, el reglamento en el artículo 33 dice, Podrán celebrarse sesiones extraordinarias de Cabildo en los casos que por su naturaleza, importancia o necesidad se requiera a juicio del presidente municipal. O así lo solicite a este la mayoría de los municipios. En este tipo de sesiones que estamos en extraordinaria, solo se conocerán y tratarán los asuntos específicos que motivaron la convocatoria correspondiente. Nada más, yo les informo qué dice el reglamento, qué establece el reglamento y estamos en una sesión de carácter extraordinaria. Secretario, me permito interrumpirlo. Si es extraordinaria, le hemos convocado varias veces al presidente que las haga ordinarias y ustedes nos orillan a tener que modificar el orden del día. Ahora, nunca se nos informó que con tiempo que se iba a realizar la sesión extraordinaria. Como decía la regidora Isis, cada vez que el presidente quiere regresar, entonces se lleva a cabo la sesión. La vez pasada que se fue de permiso al señor, nosotros dos veces le pedimos que se realizaran sesiones de Cabildo y usted no quiso realizarlas. Entonces, en este momento hay puntos que son sumamente urgentes como para que usted no salga con el cuento de que es extraordinaria y deben de hacerlo. Bueno, me perdona este secretario, pero nosotros hicimos una propuesta. La regidora Isis trae dos puntos, yo traigo un punto. Por favor, sométalo a votación de los integrantes del Cabildo si se agregan al orden del día. ¿Es cuánto? Sí, sí, de hecho yo nada más les comentaba qué es lo que establece el reglamento. Oiga, secretario. Sí. Es que usted dice que únicamente asuntos urgentes, ¿verdad? Yo digo que qué. Usted dijo que nada más se puede convocar a sesión extraordinaria por asuntos urgentes. No, no, que cuando se trata de sesiones extraordinarias solamente se analizarán los puntos que van en el orden. Pero para convocar sesión extraordinaria necesitas justificar por qué es extraordinaria. Cuando se convoque a extraordinaria se debe decir por qué es extraordinaria. Así es. Así lo dice el reglamento. Así lo dice el reglamento. Entonces, todos los asuntos que aquí están enlistados, ninguno es urgente. Todos son de dictámenes. La mayoría, perdón, son dictámenes de procedimiento. Entonces, ni siquiera usted cumple el reglamento. No, no. Porque todos los asuntos, sí, déjeme terminar. Usted no más lee un artículo. Pero hay que leer todos. Hay un artículo donde se señala que para efectos de acreditar hay sesiones ordinarias, extraordinarias y solentes. Y hasta las secretas. ¿Sí? Cuando se trate de ordinarias, pues citas con anticipación, ¿verdad? Extraordinarias sí te dicen. Pero tienes que justificar por qué es extraordinaria. Que los asuntos que se están ventilando en dicha sesión sean extraordinarios para su resolución. Y usted en ningún momento, en ninguna de las dos sesiones, ha justificado por qué es extraordinaria la sesión. Entonces, no me venga a decir con que se cumple el reglamento. Para unas cosas sí y para otras no. Entonces, como usted apenas el sábado a mí me llegó que iban a notificar. Yo aquí tengo dos solicitudes. Y sí son de extrema urgencia. Uno tiene que ver con la cuestión del cobro de la ejecución del sindicato. ¿Sí? Lo que tiene que ver. Entonces, no me puedo decir que no son urgentes. Porque de aquí que regrese el presidente otra vez de su permiso. Perdón, de su ausencia de labores. Porque ya le dijo el tribunal que no es permiso. Pues no. Yo no voy a entrar en desacato. Y mucho menos por la ambición personal del presidente. No lo voy a hacer. Entonces, sí solicito que se inserten en el orden del día las peticiones que yo le estoy haciendo. Porque no es algo superfluo. Como sí lo hacen ahí en los dictámenes de procedimiento. Yo conozco el reglamento. Por eso hay un punto que dice lectura y aprobación en su caso del orden del día. Y en ese momento es cuando yo le estoy solicitando que se inserten en el orden del día. No voy a entrar en desacato por culpa del presidente. Ni por culpa de usted. Yo también. De acuerdo. De acuerdo. No es mi interés polemizar porque le digo yo. Yo tengo una función nada más de estar llegándoles información e incluso en casos en que se tenga que hacer ver lo que el reglamento establece para el buen desarrollo de las sesiones. Entonces, nada más también hacerle ese comentario a lo que usted dice que hay que respetar la mente y eso quiere decir que usted ya lo sabía y todo eso. Y no lo iba a respetar el día que quería incluir una propuesta de algunos externos que querían meterle y quería meterle en ese orden del día cuando era extraordinaria también. Sí, sí. Por eso ustedes pueden modificar el orden del día. No hay problema. Este, si así lo solicitan y recuerdan, se modifica. Además, yo les informo de lo que dice el reglamento. Y las sesiones, pues, son ordinarias y extraordinarias. Así lo establece también el reglamento. Exactamente, pero a usted lo hizo cuando era extraordinaria y hoy sí quería respetarlo unas veces y otras veces no. Comprendo los posicionamientos de cada uno que hay que, hay que obedecer. Siempre hay un mandato arriba, pero yo creo que aquí hay mucha incongruencia, pero yo creo que los temas que traen las compañeras son muy urgentes. Y estoy de acuerdo en no desacatarlo. Sí, y la extraordinaria se solicita porque sí hay un punto urgente. Es el de la suplencia del regidor Sergio, que venía pendiente desde sesiones anteriores donde se había solicitado ahí una consulta para poder tener una posición más clara de la persona que tenía que entrar en suplencia de Sergio. Por eso, ese punto es urgente que lo resolvamos. Por eso, ahí va la sesión extraordinaria, porque sí es necesario tenerle ya solucionado ese punto. Humberto. Sí, adelante. No hay problema. En otras ocasiones, cuando va a haber una sesión, siempre preguntas. Hay un punto que quieran meter al orden del día y ya nosotros te decimos si hay o no hay. En esta ocasión, ni siquiera sabíamos que iba a haber sesión. A mí de repente me llegó la notificación a mi casa. Y tú bien sabes las condiciones en las que yo estaba, que apenas las recibí el día de ayer. Entonces, digo, o sea, y tiene razón el compañero Ángel en sesiones anteriores que ustedes quieren modificar uno del día. Y en esta ocasión, no sé por qué quisiste leer el artículo ahora sí. Entonces, pues démosle para adelante y pues sometamos a votación lo que las compañeras están proponiendo. Porque lo que comenta la compañera Isis creo que es de suma importancia, porque ya nos compete directamente al cabildo. Sí, sí, adelante. Si la propuesta es modificar el orden del día, ¿esa es la propuesta Isis? Vamos sometiendo la votación. Sí, tengo un punto de acuerdo que tiene que ver con el sindicato. Se lo estaría enviando o se lo estaría entregando el día de hoy. Y el otro es una iniciativa de trámite. Sí, adelante, presidente. Yo nada más, digo, para darle para adelante a la sesión, sí que quede nada más asentado que siendo sesión extraordinaria a petición de algunos regidores que traen algunos temas que consideran ellos importantes, generó la modificación del orden del día. Secretario. Sí, queda asentado en acta, presidente. Secretario. El punto del orden del día que yo quiero agregar es un punto de acuerdo para dar continuidad, para acatar una resolución que me fue notificada a mí como representante del cabildo por parte del tribunal, de un tribunal. Entonces, el mío también, porque tiene fecha y tiene término para poderlo hacer. Entonces, el mío también es un asunto de suma urgencia, por eso también lo agrego. Es cuanto. Sí, nada más, para orden, ya me están dando los puntos que quieren que se incluyan, pero no hemos aprobado la modificación del orden del día. ¿Por qué no votamos para que se modifique el orden del día y ya incluyo los puntos que ustedes traen? Para orden del día. Nada más que tendría que decir cómo se va a modificar, ¿no? Cuando someta a aprobación la modificación del orden del día, tiene que decir cómo se va a modificar. Sí. Entonces, mi solicitud respecto al punto de acuerdo en la cuestión del adeudo con el sindicato, ¿sí? Solicito que se inserte en el punto seis y se haga el corrimiento respectivo. ¿Punto seis? Sí, y que se haga el corrimiento respectivo. ¿Cuál sería el asunto? El punto de acuerdo respecto del reclamo del adeudo del sindicato. ¿Punto de acuerdo respecto? ¿Del adeudo? ¿Del adeudo? Reclamado por el sindicato. Como punto seis. Como punto seis. Y en la última, antes de la clausura, que metiera la iniciativa de reforma para turnarse a comisión de gobernación. Nada más. No sé, presidente, ¿tiene algo que comentar? Sí, a ver, regidora. Es que ya hay un orden del día. Estamos todos de acuerdo en que se van a anexar los puntos que traen ustedes. Pero yo creo que tendríamos que respetar el orden del día que está. O sea, ¿por qué modificar, meter en el seis y el otro al último? O sea, nada más es... O sea, ¿por qué no? Pues es propuesta. Ajá. Los puntos que traen ustedes... Podemos proponer. Incorporarlos, incorporarlos, pero en el orden en el que van. Mi propuesta es para que se inserten el punto seis y se haga el corrimiento. Gracias. A ver, bueno, son propuestas. Vamos a votar ahorita la forma en que va a quedar el orden del día. Humberto, yo también solicito que el mío se engriegue... Mira, nada más para tener registrado yo los puntos y el orden donde ustedes están proponiendo que se analicen. Antes de la clausura, me decías, Isis, sería entonces como punto... Una iniciativa de reforma al reglamento del gobierno municipal. Y para que se turnen a la comisión. A ver si el presidente la va a trabajar. Iniciativa de reformas... Al reglamento del gobierno municipal. Este quedaría, de acuerdo a tu propuesta, entonces, como punto quince. Bueno, si se incluye el seis, ya con el corrimiento, ¿no? Como van a ir corriendo. Ajá, o sea, que sea de acuerdo al corrimiento, ¿no? No he sacado... Sí, está bien. El mío, Humberto. Sí. Yo solicito que se agregue después del punto seis, que quede como en punto siete. ¿Cuál sería? Es un punto de acuerdo en el cual se está dando, se está cumplimentando una resolución que le fue notificada al cabildo a través del síndico municipal como representante legal. Respecto de un procedimiento especial sancionador del expediente PES 11, diagonal 2021 y su acumulado PES guión 16, diagonal 2021 en contra del Lías Antonio Lozano Ochoa. Bien, esa notificación te la hizo el Tribunal Electoral. Efectivamente, me lo hizo de manera personal y se me está dando un término para cumplimentarla. Bien. ¿Algún otro punto, Samira? ¿O sería el único? Es el único. Sería entonces los puntos que se proponen para que se agreguen al orden del día. Vamos entonces a la aprobación del orden del día con las modificaciones que están haciendo ustedes. ¿Sale? Entonces, estamos obviando la lectura del orden del día. Vamos a aprobar el orden del día de acuerdo a la, con, 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 como está planteado, que se les notificó a ustedes y con estas modificaciones que ustedes están formulando. Primero, 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 primero somete votación en que nosotros solicitamos la modificación. Bien. Por favor. Quienes estén por la afirmativa de que se modifique el orden del día, a favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. A favor. A favor. A favor. Pues, se quedó todo quieto. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí se escucha, Ángel. Por favor. ¿Arturo? A favor. Bien. Aprobado por unanimidad. Yo me abstengo. Aprobado por la mayoría de los, de los presentes con la abstención del presidente municipal. Vamos a, a la aprobación del orden del día. Ya con estas modificaciones que ustedes, ustedes aquí ya hicieron e insertaron los puntos. Quienes estén por la afirmativa del orden del día, con las modificaciones y puntos agregados por parte de la regidora Isis Carmen Sánchez Llerenas y la síndico Samira Margarita Ceja Torres, por favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. A favor. A favor. A favor. A favor. Isabel. A favor, secretario. Les pregunto ahí nada más a los que no, no aparece la imagen y no alcanzo a captar el sentido del voto. Aprobado, presidente. Abstención. Aprobado por la mayoría de los presentes con la abstención del presidente municipal. Bien, entonces, así quedaría, presidente, el orden del día. Se haría nada más el corrimiento ahí de los puntos donde ellos agregan los puntos que mencionaron. Adelante, presidente. Ok. Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, solicito al secretario del ayuntamiento para que dé lectura a la salta número noventa y ocho diagonal dos mil veintiuno. Voy a solicitar la dispensa de la lectura del acta, igual se les hizo llegar con tiempo ahí en los anexos que ustedes recibieron. Solamente si hay alguna observación al acta. Vamos a la aprobación, entonces, del acta. Quienes estén por la afirmativa del acta número noventa y ocho diagonal dos mil veintiuno, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Aprobado por unanimidad. Adelante, presidente. Para el desahogo del quinto punto del orden del día, pasamos a la suma de protesta de la ciudadana María Diana Covian Espíritu, quien ocupará el cargo del regidor Sergio Angliano Miquel, debido a la licencia temporal aprobada a conflicta seis de abril del presente año en la sexagésima cuarta sesión extraordinaria, de acuerdo a la indicación que remitió al Instituto Electoral del Estado de Colima, misma que se encuentra presente a quienes solicito pase al frente para tomarle la protesta. Nada más para la información de ustedes, a la compañera se le hizo una llamada telefónica y fue el contacto que tuvimos con ella y ya posteriormente ella recibió la notificación y por eso está ella aquí presente para la toma de protesta. Adelante, presidente. Secretaria. Muy bien. Sí. Nada más antes de tomarle la protesta a la señora, quiero saber si ya se le dio contestación también a José Arturo Ramírez Alaniz, por ahí desde el 6 de 5 de abril o 6, él había hecho una solicitud y creo que no le han dado contestación, bueno, entonces sí me gustaría que tuvieran las atenciones y le sustentaran por qué no procede su petición, porque acuérdense que todos ellos tienen derecho a solicitarle alguna información, en este caso es una petición, usted tiene la obligación de contestarle por escrito la razón por la cual no prosperó su solicitud. Sí, de hecho, cuando él formuló su escrito, se le contestó, donde le informamos que estaba formulándose una consulta al instituto y posteriormente no teníamos nosotros todavía la forma de cómo localizar una vez que ya contestó el instituto, que nos dio la consulta que le solicitamos, no teníamos forma de cómo localizar a la compañera para que pudiéramos notificarle y se elaboró el escrito para notificarle a él de que el instituto nos había dado una respuesta a los consultados. Está el oficio aquí en mi oficina, apenas se le llamó el viernes, el viernes no lo pudimos localizar, pero ahí está el escrito ya formulado para informarle a él, pero no lo pudimos localizar el viernes, pero le vamos a notificarle de nuevo. Adelante, presidente. Muy bien. María Diana Cobian Espíritu, protesta cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de regidor que por mandato de ley el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de las personas del municipio. Sí, ¿dónde estoy? Muy bien. Si es así, que el municipio se lo reconozca, y si no, el pueblo se los demande. Muchas gracias y muchas felicidades. Bienvenida. Bienvenida, compañera. Bienvenida. 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 Bienvenida, compañera. A ver, entonces seguiría el punto número seis, pero ya no sé cómo quedó con el corrimiento. Humberto. Sería el punto seis, pero sería la propuesta que hizo Isis, sería tratar el punto que Isis incluyó ahí en el orden del día. Ok, pues entonces le damos el uso de la voz a la regidora. Sí, adelante Isis. Sí, adelante Isis. El punto de acuerdo bajo las siguientes consideraciones legales. Uno, en fecha 15 de abril del año 2021, la actuaria del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, por conducto de la Síndico Municipal, requirió al cabildo como órgano superior del Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, a fin de que se cumplimentara el pago demandado por el Sindicato de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento Dípico Mapat, dentro del expediente 133, diagonal 2012, mediante resolución tildada de ilegal por el presidente, conforme a las diversas impugnaciones que se han hecho valer en contra de dichos actos, pues se ha señalado que lo reclamado en el juicio fue debidamente pagado y ordenado el archivo del expediente, mediante acuerdo del Tribunal, de fecha 3 de noviembre del 2016. Dos, en sesión de cabildo celebrada el día 20 de abril de la anualidad, la Síndico Municipal propuso la modificación del orden del día, a fin de que por conducto del Director General de Asuntos Jurídicos, informara sobre dicha situación, a lo que este, en uso de la voz, el licenciado Roberto Chapula, informara sobre la situación legal que guarda el expediente y que se presentaría un medio de impugnación en contra de la ejecución y cumplimentación de la resolución de fecha 9 de abril de 2021. que fue notificada al Ayuntamiento de Tecomán el 13 de abril de este año. En dicha comparecencia que obra en grabaciones de la pasada sesión extraordinaria de cabildo, se le instruyó que debía hacerse del conocimiento de los integrantes del órgano colegiado, a fin de que no se incurriera en un desacato a la autoridad laboral. Tres, en ese tenor, no se contempla más allá de la estrategia impugnativa, una estrategia en la que se solvente un cumplimiento de pago de la deuda reclamada por el sindicato en el juicio 133 diagonal 2012, mediante la resolución, aunque tildada de ilegal, ha llevado a cabo sus causas legales hasta el señalamiento de bienes del municipio sin contar con la autorización ni visto por parte del cabildo municipal. Tres, en virtud de que el titular de las relaciones laborales, conforme al artículo 14, fracción cuarta de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, es el presidente municipal y este ha instruido al área jurídica lleve a cabo la impugnación en contra de la ejecución del mandato del Tribunal de Arbitraje y Escalafor en el expediente 133 diagonal 2012, por considerar diversas cuestiones legales, entre ellas que el archivo del expediente se había dado desde el 3 de noviembre del 2016, por lo que resulta que ante la cadena impugnativa, el cabildo municipal deberá pegarse a la resolución del medio de defensa de otorgarse una medida, una medida suspensiva en contra de la ejecución del cumplimiento de pago, por lo que se instruye al área jurídica que a fin de que cabildo municipal cumpla lo ordenado en el acuerdo notificado a la síndico, deberá señalar e informar de manera inmediata los términos y autoridades contra los que se otorguen efectos suspensivos de la ejecución del expediente 133 diagonal 2012, seguido ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafor, a fin de que se emita el informe respectivo de manera colegiada al propio tribunal por conducto de la síndico municipal, quien fue notificada de dicho acuerdo el 15 de abril del año en curso. Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente acuerdo. Primero, se instruye al director general de asuntos jurídicos a fin de que una vez que impugne las resoluciones notificadas los días 3 y 15 de abril del año en curso, derivadas del expediente 133 diagonal 2012 del Tribunal de Arbitraje y Escalafor del Estado de Colima, señale dentro de los actos reclamados el acto de requerimiento como superior jerárquico al cabildo municipal. Segundo, se instruye al director general de asuntos jurídicos para que una vez que se presente y se otorguen los efectos suspensivos, en su caso, respecto de las resoluciones anteriormente señaladas, se informe de manera inmediata al cabildo municipal sobre el resolutivo de suspensión, precisando los términos y autoridades en los que se otorgó por parte de la autoridad que conozca del medio de impugnación. Tercero, una vez hecho lo anterior, se autoriza a la síndico municipal del ayuntamiento de Tecomán a que informe el Tribunal de Arbitraje y Escalafor respecto del seguimiento al requerimiento hecho al cabildo que fue notificado el 15 de abril de la presente anualidad. Se instruye al secretario del ayuntamiento su cumplimiento, Tecomán Colima, a 3 de mayo de 2021, las integrantes y los integrantes de este cabildo municipal de Tecomán. Es cuanto. Solicito que se someta a votación el punto de acuerdo presentado a fin de que se lleve a cabo el cumplimiento del mismo. Sí, vamos a someterlo a votación el punto de acuerdo que le acaba de dar lectura la regidora Isis. Quienes estén por la afirmativa del punto de acuerdo en los términos en que le dio la lectura la regidora, donde hace mención a algunas instrucciones para el director jurídico y alguna indicación para la síndico municipal. A favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. A favor. A favor. Ángel Venegas, a favor. A favor. Sergio Ramírez. A favor. Aprobado por unanimidad. Está el otro punto, iniciativa de reformas al reglamento del gobierno municipal. ¿Correcto, Vices? Ah, ese es el... No, secretario. Ese va a estar final. Sí, sí, ya está. Siguiente, Samira. Sí, ya está. Está bien. Está ahí entonces el punto de acuerdo que plantea Samira, de un cumplimiento a notificación hecha a Cabildo por parte del Tribunal Electoral. ¿De acuerdo? Adelante, Samira. Entonces, sería como punto siete, presidente, para ir ya haciendo el corrimiento. Ah, ok. Este sería el punto siete. Gracias, gracias. Adelante, Samira. Buenas tardes. El presente punto de acuerdo. Remite, le voy a dar lectura al mismo. H, integrantes del Cabildo Municipal de Tecomán, Colima, presentes, en atención, Humberto Uribe Godínez, secretario municipal. Las suscritas, síndico municipal, los regidores y las regidoras del Cabildo Municipal de Tecomán, con fundamento en el artículo cincuenta y uno, cincuenta y tres de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, artículos cincuenta y cinco y cincuenta y seis del reglamento del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Tecomán, sometemos a consideración del Cabildo la siguiente iniciativa de punto de acuerdo bajo las siguientes consideraciones legales. Primero, en la sesión extraordinaria de Cabildo, celebrada el día veinte de abril del año en curso, se aprobó el punto de acuerdo que fue presentado por la síndico municipal, mediante el cual se exhortaba a los titulares de las áreas de presidencia municipal, oficialía mayor, tesorería municipal, secretaría, secretaría municipal y contraloría, contraloría municipal y demás servidores públicos de dichas dependencias y del Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, a fin de que solicitaran licencia sin gozo de sueldo o, en su caso, presentaran la renuncia con carácter irrevocable a fin de que eviten simulaciones a la ley y cumplan la cabalidad del principio de imparcialidad y equidad de los recursos públicos. Por lo que todos y cada uno de los servidores públicos del Ayuntamiento de Tecomán y demás organismos descentralizados deberían abstenerse de violentar el principio de imparcialidad y que tienen la obligación permanente de garantizar el ejercicio de la función y quien tiene la obligación permanente de garantizar el ejercicio de la función pública y de observar el principio de imparcialidad en el desempeño de sus funciones a fin de en otras tocar el de equidad en las contiendas selectivas. El segundo, el 26 de abril del año 2021, el Tribunal Electoral del Estado de Colima resolvió el procedimiento especial sancionador, número de expediente PES 11-2021 y su acumulado PES 16-2021 derivado de las denuncias presentadas por los partidos políticos Acción Nacional y Fuerza por México en contra de Elías Antonio Lozano Ochoa, presidente municipal de Tecomán, Colima por el uso indebido de recursos públicos con fines electorales en agravio al principio de equidad en la contienda electoral y por consecuencia una infracción a la normativa electoral cuyos puntos resolutivos en lo que compete al cabildo municipal señala Primero, se declara la existencia de la violación a la normativa electoral objeto de las denuncias presentadas por los partidos Acción Nacional y Fuerza por México en contra del ciudadano Elías Antonio Lozano Ochoa y el partido político Moreno el primero de ellos como presidente municipal del Ayuntamiento de Tecomán del Estado de Colima por haber transgredido el principio de imparcialidad en el ejercicio de su servicio público en razón de su asistencia en días hábiles en actos proselitistas lo que implicó el uso de recursos públicos en los términos precisados en la presente ejecutoria Asimismo, se declara la actualización de la culpa invigilando del partido político Movimiento de Regeneración Nacional dada la infracción cometida por su candidato Elías Antonio Lozano Ochoa Segundo, se ordena dar vista al cabildo municipal de Tecomán, Colima por conducto de la síndico municipal en su carácter de representante legal con copia certificada de la presente resolución así como las constancias que integran el expediente en que se actúa para que en el ámbito de sus atribuciones proceda conforme a derecho e imponga la sanción en su caso que conforme a derecho proceda teniendo en su oportunidad el deber de informar lo conducente a este órgano jurisdiccional electoral dentro de las 24 horas siguientes a que haya emitido su determinación De la resolución de mérito se establece que conforme al artículo 296 bis del Código Electoral del Estado de Colima se ordena por el Tribunal Electoral dar vista al superior jerárquico de dicho servidor es decir, de Elías Antonio Lozano Ochoa en su carácter de presidente municipal en que en el caso se constriñe en el cabildo del H Ayuntamiento de Tecomán, Colima a efecto de que como autoridad competente para sancionar al presidente municipal por haber utilizado los recursos públicos Tercero, dentro de la determinación de la resolución del Tribunal Electoral establece que Elías Antonio Lozano Ochoa al asistir a un acto proselitista y realizar actos de campaña en un día hábil constituye una conducta injustificada contraria al principio de imparcialidad equiparable a un uso indebido de recursos públicos sin contar con una justificación legal para hacerlo Además, precisa la autoridad electoral que las ausencias del alcalde en sus funciones como presidente municipal no están justificadas y los escritos que presentan son insuficientes para realizar actos de campaña en días hábiles pues es necesario que para que puedan hacer campaña todos los días hábiles debe solicitarse la licencia ante el cabildo municipal y por la temporalidad hasta la jornada electoral en la que participa pues los permisos que dice presentar que dice presenta para ausentarse de sus funciones y realizar actos proselitistas implica un fraude a la constitución o un abuso del derecho por lo que Elías Lozano se distrae del trabajo que le fue encomendado como presidente municipal para acudir a un evento de campaña electoral que por regla general tienen prohibido aunado en lo anterior realiza actos como los que fueron denunciados en un día hábil con licencia o permiso con o sin goce de sueldo no significa que el funcionario público se separe de la investidura para el cual fue nombrado para contener en el proceso consecutivo en efecto el actor del presidente municipal constituye una conducta injustificada contrario al principio de imparcialidad ya que con su presencia en los eventos denunciados se generó una situación de influencia indebida y más por las manifestaciones que emite de que se encuentra haciendo actos de campaña y hace un llamamiento expreso a que voten por ello cuarto en consecuencia y en cumplimiento a la sentencia del tribunal electoral del estado de Colima y que y acreditada la existencia de la violación de la normativa electoral objeto de las denuncias en contra de Lías Antonio Lozano Ochoa presidente municipal de Tecomán por haber transgredido el principio de imparcialidad en el ejercicio de su servicio público en razón de su asistencia en días hábiles en actos proselitistas lo que implicó el uso de recursos públicos para posicionarse frente al electorado en la elección consecutiva al cargo de presidente municipal por lo que este cabildo municipal autoriza a la síndico municipal a fin de que realice las acciones legales pertinentes ante las autoridades competentes a fin de que se imponga la sanción respectiva al día de San Antonio Lozano Ochoa presidente municipal de Tecomán por el uso indebido de recursos públicos desatendiendo las funciones que tiene como alcalde como alcalde por lo anteriormente expuesto se pide lo siguiente acuerdo primero se autoriza a la síndico municipal del ayuntamiento de Tecomán que realicen las acciones legales pertinentes ante las autoridades competentes a fin de que se imponga la sanción respectiva a Elías Antonio Lozano Ochoa presidente municipal de Tecomán por el uso indebido de recursos públicos desatendiendo las funciones que tiene como alcalde segundo una vez realizadas las acciones legales la síndico municipal deberá informar la conducente al tribunal electoral del estado de Colima dentro de las 24 horas siguientes a que haya presentado las acciones legales tercero se exhorta nuevamente al presidente municipal Elías Antonio Lozano Ochoa y demás servidores públicos del ayuntamiento de Tecomán, Colima y órganos descentralizados del municipio a que eviten simulaciones a la ley y cumplan a cabalidad el principio de imparcialidad y equidad en el uso de recursos públicos cuarto se instruye a todos y cada uno de los servidores públicos del ayuntamiento de Tecomán a que proporcionen de forma inmediata cualquier información necesaria para llevar a cabo las acciones legales en cumplimiento a la sentencia del tribunal electoral del estado se instruye al secretario del ayuntamiento para que dé cabal cumplimiento de lo ordenado de Tecomán, Colima a 3 de mayo de 2021 firman la síndico municipal Samira Margarita Ceja Torres la regidora doctora Sandra Karen Medina Machuca la regidora Yasheli Isabel Buenrostro Macías la regidora maestra Rosa Quintana Ramírez la regidora maestra Isis Carmen Sánchez Yelenas la regidora maestra Loisa Chavarrías Barajas el regidor Serapio de Casas Miramontes ingeniero Serapio de Casas Miramontes regidor licenciado Ángel Antonio Venegas López regidor doctor Arturo García Negrete regidor licenciado Sergio Antonio Ramírez Valenzuela y regidor José María Rodríguez Silva Es cuanto Bien gracias Vamos a Tiene que pasar a la votación por favor Sí Sí Para allá vamos Presidente quería comentar Sí Adelante Presidente Sí Nada más yo haciendo uso de la voz quiero informarle a las y a los tecomenses al pueblo de Tecomán que este asunto no está resuelto que en lo personal no comparto la decisión del tribunal por eso en todo mi derecho impugné y que jamás he hecho ni haré uso de recursos indebido Sí Entonces nada más quiero informarle al pueblo al cual me debo que este asunto no está resuelto que no estoy de acuerdo con el tribunal y que por eso impugné y que vamos a esperar la resolución de las instancias correspondientes en cuanto a este tema que estén tranquilos vamos a seguir trabajando Sí dejemos asentado en acta lo manifestado por el presidente adelante Samira También espero que diga lo mismo de lo que voy a mencionar en este momento también quiero que se siente que la manifestación que acaba de hacer el presidente municipal lo hace en su carácter de candidato y no como presidente está refiriéndose a que efectivamente no coincide pero sí anda en campaña y no hace uso indebido de los recursos creo que no es el espacio para que haga esa manifestación porque es una sesión de cabildo estamos en acatamiento de una resolución judicial si posteriormente quiere hacerlo mediante su página este su página oficial como candidato está en todo su derecho de hacerlo en este momento es algo propiamente de las cuestiones del cabildo por favor le solicito también que quede sentado una actuación en el acta y también en este momento aprovechando solicito que de manera inmediata se me expida copia certificada de este punto de acuerdo una vez que haya sido votado este para mandarle las constancias al tribunal electoral del estado de Colima es cuanto si nada más si me les pediría que los puntos que ustedes incluyeron en el orden del día me los hagan llegar hoy mismo para estar en posibilidades de poderles también cumplir ahí con lo solicitado en el caso de lo que está solicitando la síndico no se preocupe no se preocupe ahora mismo se lo hago llegar sí secretaria mande nada más en uso de la voz este respecto al punto de acuerdo que presenta mi compañera síndico sí es importante también señalar que no no es algo que no esté declarado o que no esté resuelto sí sí está resuelto hay una resolución del tribunal electoral y en materia electoral no hay términos suspensivos por lo tanto debemos acatar dicha resolución además no es la primera ya lo amonestaron ya lo amonestaron públicamente porque asistió a un registro de una candidata y eso es equiparable a uso indebido de recursos públicos pues lo hizo en un día hábil y el día de el lunes pasado también se le sancionó por estar haciendo campaña en días hábiles y por lo tanto se implica un uso indebido de recursos públicos entonces es algo que no es la primera vez ya la segunda nada más que queda esa parte gracias vamos a la votación el punto de acuerdo que acaba de dar la lectura la síndico sería pues para cumplir con la notificación y el acuerdo del tribunal electoral entonces quienes estén por la afirmativa del punto de acuerdo da lectura la síndico donde hace mención de la facultad que le otorga cabildo para darle cumplimiento a los términos ya mencionados favor de manifestarlo de la forma acostumbrada a favor a favor a favor a favor a favor presidente en la el sentido del voto bien aprobado por la mayoría de las presentes con la abstención del presidente municipal pasaríamos entonces al punto ocho presidente el que estaba como punto seis el ocho el ocho sí 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 para el desahogo del octavo punto del orden del día sigue el dictamen de procedimiento que presenta la secretaría del ayuntamiento respecto a la solicitud que hace el representante del sector empresarial que convence Alejandro Vaquero Sulte al que le respaldan algunas firmas que se acuerde que se acuerde un compromiso de reducción de sueldos del cincuenta por ciento tanto del presidente como síndico y regidores también que se propone se resuelve en este momento dicha petición porque ya se les anexó misma que dejó a su consideración bien ahí está la propuesta la propuesta es someter a votación la solicitud que hacen los secretario mande Arturo sí sobre este punto quiero hacer un posicionamiento sí adelante al pueblo al pueblo de Tecomán los abajo firmantes estamos preocupados sobremanera de los ahora constantes vacíos de poder presentados en la administración pública municipal derivados de la separación intermitente del cargo como presidente municipal de usted ingeniero Elías Antonio Lozano Ochoa misma de la que hemos sido enterados de manera incorrecta consideramos necesario que se actúe con estricto apego a derecho y sin simulaciones porque nos queda claro que el hecho de no hacerlo así conlleva una afectación directa a los ciudadanos que a usted lo eligieron como su presidente municipal en reiteradas ocasiones hemos sido testigos de la desatención y postergamiento de varios asuntos importantes en la vida de nuestro municipio los Tecomenses exigen un presidente municipal de tiempo completo que atienda y resuelva sus necesidades lamentamos mucho que en el momento en que nosotros le manifestamos este clamor se evada sistemáticamente el tema y en respuesta se busquen crear escenarios mediáticos para intentar desviar la atención pública hacia temas irrelevantes que no resuelven de fondo que el reclamo más urgente de la sociedad te convence en estos momentos por atención algunos ciudadanos que recientemente hicieron llegar una petición a la secretaría del ayuntamiento solicitando la reducción de los sueldos de los integrantes del cabito queremos dejar en claro que los abajo firmantes estamos dispuestos a colaborar de todas las formas posibles con el bienestar y el desarrollo de nuestro pueblo desde luego la económica no es la excepción prueba de ello es que el año pasado aprobamos una reducción sustancial a nuestros ingresos logrando conformar una bolsa de aproximadamente 195 mil pesos mensuales y más de un millón y medio de pesos en el año 2020 a este monto habría que sumarse el descuento realizado al personal de confianza a pesar de nuestra reiterada insistencia para que se nos demostrara el destino de estos recursos hasta la fecha nunca fuimos informados con lo anterior demostramos que no estamos obsesionados por un sueldo pero lo que sí nos molesta es el hecho de que no se den cuentas claras generando con ello desconfianza en el destino final de los recursos recaudados máxime cuando en los últimos días se ha demostrado el uso de recursos públicos para financiar su campaña electoral por si esto fuera poco y a nosotros nos parece muy grave varios integrantes de la administración solicitaron licencia al cargo para apoyarlo en su campaña electoral sin embargo usted reconoció que no fueron nombrados los respectivos suplentes de estos ex funcionarios es decir no se contrataron a nuevas personas para reemplazar sus funciones de esto se desprende que el ayuntamiento funciona sin la necesidad de contratar a nuevas personas por lo que se puede deducir que quienes ahora están en licencia habían estado ocupando espacios sin hacerse necesarios sus servicios esto explica por qué se insiste en que los recursos no alcanzan los abajo firmantes nos pronunciamos porque se asuma el asunto de la austeridad con la mayor seriedad posible por ello insistimos desde la primera ocasión en que nos redujimos nuestras percepciones en que se integrara un plan integral de austeridad con base en un estudio técnico financiero a efecto de que se blindara un tema tan delicado como lo son las finanzas de nuestro municipio de los bailenes electoreros que han animado en otras ocasiones este tipo de propuestas en este mismo tenor es que exigimos que solicite inmediatamente licencia al cargo de presidente municipal para que se ocupe de tiempo completo si usted así lo decide a su campaña electoral y abra paso al nombramiento de su suplente para que gobierne con seriedad ética y de tiempo completo a nuestro municipio hasta el 15 de octubre de 2021 los tecomenses no merecen menos porque es evidente que a usted lo mueve más su ambición de poder que la intención de servirle al pueblo atentamente tecomanco lima 3 de mayo de 2021 licenciada samira margarita ceja torres síndico municipal licenciado ángel antonio venegas lópez regidor doctora sandra karen merina machuca regidora maestra maria rosa quintana ramírez regidora ingeniero serapio de casas miramontes regidor ciudadana yacheli isabel buenrostro masías regidora maestra isis carmen sánchez yerenas regidora maestra eloisa chavarrías barajas regidora licenciado sergio antonio ramírez valenzuela regidor doctor arturo garcía negrete regidor es cuanto bien es un posicionamiento se deja asentado el acta del posicionamiento que hace el regidor arturo les nada más les voy a reiterar que hoy mismo me hagan llegar todos estos documentos que ustedes están haciendo valer aquí en esta sesión de cabildo tiene el uso de la voz del regidor jose maría si buenas tardes jose maría rodríguez silva si como ha sido siempre mi característica hay que dar la cara y yo quiero darles la cara al supuesto sector empresarial o bueno al sector empresarial de tecomán pero yo quiero decirles a ustedes que con hechos o con palabras aquí tengo yo una entrevista que se hizo a tres meses de que inició la administración y aquí está que no fue lo que solicité aquí lo pueden ver está en vivo precisamente está con la locadrón donde yo solicitaba que los regidores trabajaran de manera glorífica entonces no han descubierto el libro negro aquí está si gusta y también tengo una bitácora de trabajo que ni usted cuando fue diputado local que por cierto nunca lo escuché promover una iniciativa de esas en el Congreso del Estado o a menos que me la muestre como yo estoy mostrando nunca lo escuché descontarse un peso de su salario y por lo tanto lo conocimos por arrogante porque nunca escuchó al pueblo tampoco se lo digo de frente a usted nunca lo vi y enseñe encima una documentación donde usted fue sensible con el pueblo y se le contó un peso referente a usted amigo de mí se lo voy a hacer de frente usted no tiene la calidad para venir a hacer esta propuesta aquí porque usted para empezar no ha dado cuentas de la feria todavía usted yo por lo pronto no le voy a aceptar su renuncia hasta que no presenté un informe detallado de lo que quedó en la feria porque para empezar fue cuando se cobraron precios más excesivos en la historia de las ferias de Tecomano y no estamos conformes cuando usted presente ese informe detallado venga aquí a pedir informes y yo le presento aquí mi metáfora de trabajo con un número de teléfono sobre los apoyos que ha entregado al pueblo y también del informe ahí está en mi página de lo que a partir del primer año empecé a generar a descontar mi visión por conceptos de una que se puso a disposición para llevar a las ferias y ahí está ahí está se los digo con la gente en alto y a usted también fue usted diputado local creo que en la administración dos mil dos dos y quince algo así ¿sí? y que me enseñe usted cuando usted en el Congreso del Estado me permita reablar ahorita le doy mi voz usted enséñeme cuando propuso una reducción de sueldos para los diputados que en ese tiempo sí tenían sus excesos y sus dientes nunca lo hizo esto lo estoy haciendo con la calidad moral y aquí está la entrevista que yo no es ahorita en una campaña electoral que estoy proponiendo yo lo dije a tres meses de iniciar a la administración lo proponía y nunca los escuché como sector y precisamente mire yo estoy diciendo que es a solicitud del sector empresarial y lo propuse ahorita a diferencia de ahorita que algunos levantaron la mano aprobada en aquel tiempo nadie lo levantó solo yo es tanto señores y espero su respuesta vamos voy a pedirles que las intervenciones que se tengan no es que haya sido de forma inapropiada la de José María pero hay que hay que observar el reglamento el reglamento establece como deben ser las intervenciones que tengamos de frente a los compañeros entre ustedes como pares como regidores y también con las personas que asisten a las sesiones de igual forma a los compañeros que están presentes el reglamento establece que deben ser de forma respetuosa y les pediría que así fueran las intervenciones que se tengan y que dejemos que quien tenga el uso de la voz termine de exponer su planteamiento y ya después vendrán la réplica le voy a comentar aquí a los regidores me están por alusiones personales me están pidiendo los compañeros empresarios si podemos darles el uso de la voz lo voy a someter a votación el uso de la voz tiene que aprobarse por favor en el caso de ustedes voy a someterlo a votación ahí está la propuesta de los compañeros empresarios lo voy a someter a votación nada más una pregunta si usted acaba de decir que no se podían dirigir de forma personal o como no lo entendí que no que que no se podían dirigir de forma personal así le entendí ah no no este como debieran de ser las intervenciones que se tengan porque luego dice que por alusiones personales entonces se puede o no se puede no te entiendo es que usted dijo que no se podía dirigir de forma personal el regidor chopo hacia las personas que están asistiendo yo así le entendí no no yo así le entendí si no entonces ahorita dice que si da el uso de la voz que por alusiones personales entonces para un acto así para otras no 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 en ningún momento pero si hubo error de mi parte les pido una disculpa lo sometemos a votación quienes estén por la afirmativa de que haga uso de la voz quien haría de eso la voz el compañero Luis Alfredo Díaz integrante del grupo empresarios que está presente en esta sesión ahora de manifestarlo de la forma acostumbrada estoy de acuerdo se niega el uso de la voz a los compañeros negativo aprobamos por la la mayoría se niega el uso de la voz vamos vamos entonces está la propuesta voy a someter a votación la propuesta no hay no vendo más observaciones someto la propuesta a votación quienes estén por la afirmativa de la solicitud que hace el representante del sector empresarial tecomense Alejandro Vaquero el que respaldan cinco firmas más a fin de que se acuerde un compromiso de reducción de sueldos del cincuenta por ciento tanto el presidente síndico y regidores favor de manifestarlo de la forma acostumbrada a favor ángel a favor no contra ángel se niega entonces no se aprueba el secretario tendría que tomar la votación después a favor lo dice en contra y así quienes estén a favor ya votó lo dice lo que sigue quien está en contra a favor el presidente municipal quienes estén en contra yo ángel en contra en contra licenciada samira margarita ceja torres en contra licenciado ángel antonio venegas lópez en contra doctora secretario no es nominar la votación ya está viendo usted la votación económica no entiendo que se dice no fue aprobada la solicitud por mayoría de los presentes así se hace la declaratoria secretario a ver hay hay dos una una un voto a favor y era lo que y los demás en contra así de sencillo listo los demás en contra usted nada más tiene que poner no se aprueba el punto por mayoría de los presentes y ya nunca lo he hecho de forma diferente actúe conforme al reglamento se lo pide siquiera terminar como lo voy a plantear cuando ya me están diciendo como no pues no lo está haciendo no lo está haciendo actúe conforme al reglamento aprobado por la mayoría de los presentes negarlo como que aprobado no negarlo ponte las pilas estás dormido qué te pasa o sea no te entiendo me dejan formular cómo lo voy a plantear y ya después me dicen si estoy en lo correcto puedo formularlo cómo se resuelve adelante adelante secretaria mira yo le voy a decir cómo se tiene que decir si me lo permite el punto de acuerdo presentado fue votado en contra así de sencillo no le está dando la seriedad y no está acatando lo que señala el reglamento ya lo hemos hecho en otras ocasiones a ver vámosle dando para adelante por favor lo mismo opino pero el secretario se hace bola solo no 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 me estoy haciendo o sea ni siquiera sabes qué estás diciendo Humberto está tan claro como hemos votado otros puntos ahorita no sé por qué te conflictúas a ver a ver sometí aprobación el punto que formuló el presidente y ese punto no es aprobado por la mayoría de los presentes de esta sesión de cabildo no me dejan plantearlo no me dejan plantearlo pero así está el planteamiento ¿de acuerdo? Punto adelante adelante el presidente secretario a ver perdón sí nada más una pregunta el punto es candidato por el señor Alejandro Vaquero o por el presidente es que no entendí por quién los puntos a tratar en la sesión de cabildo se formulan a través de un municipio y de esa forma quien está solicitándolo puede ser una persona o un grupo de personas pero lo hace a través de alguno de los municipios por eso va como propuesta del presidente municipal secretario sí una 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 observación hace rato se me pasó cuando se votó el punto de acuerdo el que yo presenté recuerde que las abstenciones se se suman a la mayoría por tanto no fue por mayoría se se aprobó por unanimidad porque la abstención del presidente pasa a ser afirmativa la la el voto es nada más una observación no fue por mayoría fue por unanimidad recordemos que la ley dice que las abstenciones se van a los votos este en cuestión de la mayoría entonces la el el único que se abstuvo fue el presidente y los demás votamos a favor por tanto se toma como por unanimidad es una una observación que quería hacer para que se corrige el acta y la votación queda como un anime es cuanto cuando lo someto a votación yo digo que se aprueba o se no se aprueba por mayoría con con un con la abstención de y ya digo quién así está en este sentido pero ya de todas maneras se va a sumar o sea en términos reglamentarios nomás se le pone esa partilla así es no nos conflictuemos así es se suma si no hay vámosle vámosle no hay problema si se suma se va a sumar pero yo tengo que decir en el acuerdo cómo queda el acuerdo aprobado por mayoría con abstención de y después si se suma ya ya este eso el reglamento así lo establece no hay ningún problema bien adelante presidente vamos al noveno punto del orden del día la renuncia que presenta el ciudadano andrés vaquero díaz al cargo de director del instituto de la fe de limón con carácter de irrevocable misma que se les hizo llegar en copia para su conocimiento bien hay un escrito que se me hizo llegar el diecisiete de abril del año en curso le voy a dar rectura dice así encargado del despacho de la presidencia municipal de comal o lima presente por este medio por cuestiones veramente personales y por así convenir a mis intereses me permito presentar mi renuncia al cargo que venía desempeñando como director del instituto de la feria de limón de tecomán colima con efectos inmediatos a partir del día de hoy y con el carácter de irrevocable agradeciendo la confianza que se me otorgó durante el desempeño de mi cargo sin más por el momento quedo sus preciables órdenes atentamente tecomán colima a catorce de abril de dos mil veintiuno está el nombre Andrés Jaquero Díaz viene una rúbrica inlegible ese es el ese es el escrito que se hizo llevar a secretaría donde se plantea la la renuncia al cargo que se venía ostentando vamos a a someter a votación no no es nada más informativo no plantea el presidente que estaría nada más como carácter informativo no no es informativo yo quiero hacer una observación bien adelante yo también respecto a la renuncia que que presenta el señor Andrés Vaquero Díaz por principio de cuentas la renuncia debió de haberse la hecho presentado al patronato de la feria uno el patronato de la feria no ha sido llamado no ha sido convocado desde que él tomó el cargo se realizó la lo que es este la feria y nunca se le dio cuenta al patronato esa es una situación otra el cabildo le tomó protesta como director del del instituto de la feria entonces en este caso yo no le acepto la renuncia y no le acepto la renuncia porque no ha dado una no le ha dado cuentas a lo que es el patronato de la feria de los ingresos de los egresos creo que hubo una renta del palenque de la cual no ha dado este cuentas de cuánto ingresó al ayuntamiento por ahí cuando se hizo el proceso de de la licitación para ver quién iba a llevar a cabo lo de la feria de hace dos años este no recuerdo si fueron dos años un año por ahí yo hice un planteamiento el cual hice una observación e hice una denuncia la cual él debió de haberle dado seguimiento como director en el proceso que se inició antes de que se iniciara empezaron a pintarse bardas yo lo denuncié en la contraloría yo le hice del conocimiento a contraloría le hice el conocimiento al cabildo de la situación él como director del instituto de la feria debió de haberle dado seguimiento hasta ahorita no ha habido ningún posicionamiento tampoco ha habido una aclaración por parte de él al cabildo ni al patronato a los que les debe de dar informes de todo lo que se suscita dentro de de todo el proceso y en este caso de lo que de los bienes que él estuvo administrando así como de la cuestión este de ingreso la cuestión de ingresos que él tuvo ahora veo que coincide lo que es este él fue uno de los que firmó también el oficio porque veo la rúbrica igual en el oficio de reducción entonces quiere decir que como él emplea él todavía empleado firmó también el mismo oficio o sea es juez y parte o qué onda qué pasa ahí no es un creo que es una 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 simulación de actos en este aspecto porque él estuvo trabajando dos años dos años en los que no hizo prácticamente nada y sí cobró mensualmente su sueldo y él tampoco en ningún momento dijo que quería una reducción de su sueldo esa es otra situación pero esa es muy ajena a esto en este si yo no estoy de acuerdo y no apruebo que quede asentado en el acta que yo no apruebo esta este oficio este escrito simple donde él presenta su renuncia porque no ha rendido las cuentas y no ha hecho entrega de todo lo que tenía a su disposición ni ni tampoco le ha hecho del conocimiento a lo que es el patronato de la feria de su renuncia es cuanto yo también quería hablar adelante ángel yo también en calidad de regidor también se lo digo a él directamente como presidente del comité de feria también y yo como miembro del comité de feria que me habían dejado fuera pero gracias a los compañeros que me apoyaron estuve dentro tampoco se nos rindió un informe también se solicitó el informe yo les quise saber en plena sesión de cabildo que los espacios se estaban vendiendo mucho antes y aprobado para nosotros aprobar a ver quién se iba a quedar con la feria lo denuncié se lo dije en una sesión de cabildo directamente al presidente municipal si no estaba de acuerdo le dije si no sabía para que también él estuviera informado y también se lo informé al presidente de feria Andrés Vaquero para que tomara acciones de por qué se estaban vendiendo ante los espacios cuando todavía cabildo no aprobaba entonces en dado a esto que se estuvo llevando a cabo es corrupción y en dado todo esto yo creo que la calidad moral no la tiene para para hacer parte también de este contubernio que quieren hacer para desviar la atención y este y formar parte de donde están solicitando eso pues yo tampoco le acepto la renuncia hasta que al pueblo que nos lo haga cabildo ya que somos representantes del pueblo y el pueblo también se entere de cuál fue su paso en la administración esta y cuál fue la administración que tuvo y los los resultados que tuvo ya que se dejaron ir algunos ingresos para para el municipio de Tecomán referente a las propuestas que había para lo de la feria de hace un año también no lo recuerdo pero también que se enteren de cómo se hizo su función y tampoco aceptamos la renuncia hasta que no se dé un informe detallado y por escrito de cómo cómo fue su paso por esta administración del comité de feria es cuanto bien los sometemos a votación secretario quiero hablar yo y adelante maestra Eloisa mire ya este con lo que manejaron los compañeros anteriormente de que están pidiendo un informe yo me sumo también porque quisiera yo fui una de las personas que recuerdo muy bien que le dije al señor Andrés que a mí me daba gusto porque eran familias conocidas de Tecomán que que conocía a su papá y y bueno con ese gusto que se aceptó él también debería de dar un informe porque yo creo que ya basta también de que pues que no ningunen como como regidores o sea que se nos dé también el lugar no pasa nada simplemente hacer las cosas como dice el presidente hacerlas conforme a la ley y eso es legal si el cabildo le tomó protesta que le dé un informe al cabildo también eso es legal entonces con todo respeto lo estoy diciendo es cuento vamos a la votación quienes estén por la afirmativa de la renuncia del C Andrés Gajero Díaz al cargo de director del instituto de la feria de limón favor de manifestarlo de la forma acostumbrada en contra Ángel Venega en contra lo dice Chavarías en contra estás metiendo a ver entonces abstención abstenciones abstenciones en contra sí, sí ya sé los que los que los que se abstienen nada más ingeniero Elías abstención a favor a favor abstención nadie bien con mayoría de los votos con una abstención del presidente municipal no se aprueba la renuncia del C Andrés Vaquero Díaz Secretario nada más que sí tendría que hacerse la obligación y el exhorto para que presente el informe respectivo de la cuenta de la feria bien sería entonces un exhorto ahí para presentar se presente un informe queda queda sentado ahí en acta con ese la manifestación de que se se exhorta a la presentación de un informe de acuerdo sí sí de acuerdo se fijan es la misma la misma forma de resolver la del otro punto ya ven que no hay ningún problema ya no entra en polémica nada más que no me dejan ni siquiera terminar adelante presidente para el desahogo del décimo punto del orden del día sigue el dictamen de procedimiento que presenta la secretaría respecto a la solicitud que hacen la secretaria tesorero de la H junta municipal de Cerro de Ortega en la que solicitan que la ciudadana Elvira Yaret Otero Larios secretaria de la H junta quede como encargada del despacho de la presidencia en virtud de la renuncia del presidente aprobada en la sesión de cabildo de fecha veinte de abril del presente año y dado que ella es que el suplente no aceptó pregunto si alguien tiene alguna observación favor de hacerla saber si no incluyo al secretario para que recoja la votación correspondiente quedaría nada más como carácter de encargada la secretaria de ahí de la H junta municipal quienes estén por la afirmativa de la solicitud que hace la secretaria el tesorero de la H junta municipal de Cerro de Ortega en la que solicitan que la C Elvira Yaret Otero Ríos secretaria de la H junta quede como encargada del despacho de la presidencia favor de manifestarlo de la forma acostumbrada a favor a favor a favor Eloisa a favor de los presentes es como es como encargada pregunto es necesario tomarle por fiesta bien adelante presidente para el desahogo del décimo primer punto del orden del día sigue el dictamen de procedimiento que presentan la secretaría respecto a la solicitud que hace la directora de desarrollo urbano en la que solicita autorización del programa parcial de urbanización residencial bosques de San Ángel localizado al norte de la ciudad de Tecomán este asunto se debe turnar a la comisión de asentamientos humanos y vivienda si alguien tiene alguna observación favor de hacerla saber si no instruyó al secretario recoja la votación correcta que les estén por la afirmativa para que la solicitud que hace la directora de desarrollo urbano se turne a la comisión de asentamientos humanos y vivienda a favor de manifestarlo de la forma acostumbrada por unanimidad adelante presidente para el desahogo del décimo segundo punto del orden del día sigue el dictamen de procedimiento que presenta la secretaría respecto a la solicitud que hace el director de planeación y desarrollo municipal en el que propone la actualización del plan municipal de desarrollo de mil dieciocho dos mil veintiuno este asunto es para turnarse a la comisión de planeación y desarrollo social desarrollo social pregunto si alguien tiene alguna observación favor de hacerla saber si no pasamos a la votación correspondiente y en este tiempo la afirmativa de la solicitud que hace el director de planeación y desarrollo municipal para que se turnen a la comisión de planeación y desarrollo social favor de manifestarlo de la forma acostumbrada aprobada aprobado por unanimidad adelante presidente para el desahogo del décimo tercer punto del orden del día sigue el dictamen de procedimiento que presenta la secretaría del ayuntamiento para su análisis y aprobación en su caso de la solicitud que dirige el director de reglamentos y a premios respecto al análisis y autorización en su caso de una licencia con venta de bebidas alcohólicas a favor de Teresa de Jesús Morán González este asunto es para turnarse a la comisión de comercio mercados y restaurantes pregunto si hay alguna observación favor de hacerla saber si no pasamos a recoger la votación correspondiente en el tiempo la afirmativa para que la solicitud que dirige el director de reglamentos y a premios se turne a la comisión de comercio mercados y restaurantes a orden manifestarlo de la forma acostumbrada a favor a favor a favor a favor a favor aprobó continuidad adelante presidente para el desahogo del décimo cuarto punto del orden del día sigue el dictamen de procedimiento que presenta la secretaría del ayuntamiento para su análisis y aprobación en su caso de la solicitud que dirige el ciudadano José Luis Iglesias quien presenta un escrito en el que solicita la cancelación de la clasificación del cambio del suelo para beneficio de la empresa de gas natural noreste SADCB sobre el derecho de vía en la avenida Ramón Serrano Mariano Matamoros hasta el cruce con la calle Pípila para la instalación de una línea de gas natural que obra en el acta número 71 diagonal 2020 correspondiente a la cuadragésima tercera sesión extraordinaria de H. Cabildo Este asunto debe turnarse a la Comisión de Asentamientos Humanos y Vivienda y a la Comisión de Asuntos Jurídicos Transparencia y Anticorrupción Si hay alguna observación acabo de hacerla saber si no pasamos a la votación correspondiente Adelante Samira No sé si así venga la solicitud en una sola hoja cuántas hojas eran pero nada más es nada más tengo una ¿es una sola? Sí una sola ¿Por los dos lados? ¿O así sola? Una sola una sola cara nada más Ok gracias Así venía así nos la hicieron llegar Secretario Sí adelante Isis derivado de este asunto que tiene relación con la solicitud que hace esta persona a fin de que se haga la cancelación de la clasificación hay un hay un asunto relacionado a este por lo tanto solicito que también se agregue en la revisión que pudieran hacer las comisiones y es el tratado en el punto ocho del orden del día de la sesión del veinte de febrero del dos mil veinte en el acta número cincuenta y siete para que ambas ambas autorizaciones de cambio de uso de suelo se analicen por parte de las comisiones en conjunto de acuerdo bien gracias vamos a a la votación que en este tiempo la afirmativa del dictamen de procedimiento que presenta la secretaría del ayuntamiento para que se turnen a la a las comisiones de asentamientos humanos y vivienda y a la comisión de asuntos jurídicos transparencia y corrupción favor de manifestarlo de la forma acostumbrada a favor con mi modificación con la modificación de la compañera sí sí con donde está solicitando que se haga llegar a la otra solicitud sí de acuerdo a favor aprobado por unanimidad adelante presidente para el desahogo del décimo quinto punto del orden del día sigue el examen de procedimiento que presenta la secretaría respecto a las solicitudes de la directora de desarrollo urbano en la que solicite el análisis y autorización en su caso de la modificación del programa parcial de organización taller mecánico y laminado vehicular a fin de que se le dé continuidad al proceso de autorización de una estación de servicio gasolinera sobre una fracción de la parcela número 66 Z diagonal 1 P2 diagonal 3 con superficie de 2000 no se no se existe mal porque dice 2000 2000 dice 2,32 punto 28 2,32 punto 28 metros cuadrados localizado al sureste de la intersección del libramento Rubén Tello González de esta ciudad de Pecomán Colima este asunto debe de la comisión de asentamientos humanos y vivienda ahí nada más sería cuestión de ver los metros porque si 2,32 puntos si hay alguna observación favor de hacerla saber si no pasamos a la votación correspondiente punto 28 Inverto ya se fue el secretario estaba verificando con la arquitecta Norma aquí está de la superficie si no de todas maneras vemos ya en la comisión Norma ya en la comisión se verificaría entonces vamos a a la votación quienes estén por la afirmativa para que el dictamen de procedimiento que presenta la secretaría se turne a la comisión de asentamientos humanos y vivienda a orden de manifestarlo de la forma acostumbrada a favor a favor a favor con la observación de que van a checar esa cantidad sí sí con con la el compromiso de que se verifique aquí la superficie y se haga llegar la superficie correcta a las comisiones o la comisión bien sería aprobado por unanimidad adelante presidente para el desahogo del décimo sexto punto del orden del día sigue el dictamen de procedimiento que presenta la secretaría respecto al oficio que remite el director general de asuntos jurídicos mediante el cual solicita la revisión de un convenio de colaboración entre el ayuntamiento de tecomán y el gobierno del estado de colima a través de la contraloría general del estado de colima este asunto es para turnarse a la comisión de asuntos jurídicos transparencia si no pasamos a recoger la votación respectiva quienes estén por la presentativa para que el dictamen de procedimiento que presenta la secretaría se turne a la comisión de asuntos jurídicos transparencia y anticorrupción a orden de manifestarlo de la forma acostumbrada a favor aprobado por unanimidad seguiría entonces el punto de la legislatura Isis si sería una iniciativa de modificación adelante Isis gracias voy a señalar nada más los puntos en los que pido la reforma respecto al reglamento del gobierno municipal del ayuntamiento de Tecomán y tiene que ver con la situación de los embarazos en adolescentes en donde de acuerdo a la estrategia nacional para la prevención del embarazo en las mujeres es importante que se implementen políticas públicas para inhibir de cierta manera por parte de la autoridad administrativa en este caso solicitaría una reforma al reglamento a fin de que los registros de los menores hijos de mujeres menores de 18 años se hagan del conocimiento de la autoridad competente toda vez que se considera conforme al código penal de acuerdo a la edad podría ser violación o podría ser estupro esta es una una iniciativa trabajada en conjunta con el colectivo 50 más 1 capítulo polima y si es importante que podamos darle seguimiento en la propia comisión de gobernación y reglamentos es cuanto para turnarse a la comisión ¿verdad? sí vamos entonces para aprobarla el turno a comisión quienes estén por la afirmativa de que la propuesta de modificación del reglamento que hace la regidora Isis Carmen Sánchez de arenas se turnen a la comisión de reglamentos y gobierno gobernación y reglamentos de gobernación y reglamentos favor de manifestarlo de la forma acostumbrada a favor a favor aprobado por unanimidad el punto anterior la cantidad correcta donde se habla del taller mecánico y laminado vehicular la fracción de la parcela la cantidad de la superficie correcta es dos mil ochocientos treinta y dos punto veintiocho es la cantidad correcta la superficie adelante presidente muy bien para el desahogo del décimo octavo punto del orden del día y agotados los puntos pasamos a la clausura de la sesión hoy lunes tres de mayo del dos mil veintiuno siendo las quince horas con tres minutos declaro formalmente clausturada la sextagésima sesión extraordinaria de cabildo buenas tardes buenas tardes compañeros buenas tardes buenas tardes provecho buenas tardes compañeros gusto vernos aprovecho saludarlos que estén bien cuídense ya ya no estamos grabando buenas tardes buenas tardes gracias gracias